Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Franco Romero, en la lista de Fichajes de los Guerreros para el Clausura 2024 Los Guerreros del Santos Laguna aún no cierran su mercado de fichajes para el Clausura 2024 de la MX y tras su debut ante Chivas este pasado fin de semana, el cuerpo técnico estaría priorizando la llegada de un refuerzo para la defensa central luego de perder a Félix Torres. De acuerdo al reporte de Modo Guerrero, la directiva de Santos Laguna sondea varias opciones en el mercado, entre ellas el zaguero Charrúa, Franco Gastón Romero, futbolista del Nacional de Uruguay. Romero tiene 28 años y es formado en el Racing Club de Uruguay, con un breve paso por el Boulaas, NPS de Grecia y el AC Vellinzona de Suiza. El central uruguayo registra 212 partidos como profesional, anotándose 11 oles y 17 asistencias. El zaguero está tasado en solo 300.000 euros en el portal Transfer Market y tiene contrato hasta el verano de este 2024, por lo que Santos podría obtenerlo a un precio bastante bajo. Tras la salida de Félix Torres, Santos solo se quedó con Mateus Doria, Santiago Núñez y Hugo Rodríguez como centrales nominales, además de Ismael Gobea, lateral derecho que puede ser habilitado en esa zona del campo. Además de la central, Romero puede jugar como carrillero por derecha y pivote. Por otro lado, ¿quién es Ramiro Sordo? El argentino que podrían fichar. Santos Laguna está buscando el fichaje de Ramiro Sordo. El conjunto de Torreón quiere apelar a su buen trabajo reclutando jugadores de Sudamérica y esperan acertar con esta contratación. Se trata de un extremo por izquierda de apenas 23 años que milita en Wells. Con su llegada, el equipo de Santos le pondría fin a su participación en el mercado de invierno, cerraría filas y se concentraría en el torneo Clausura 2024. De acuerdo con el periodista argentino Nahuel Ferreira, ya existe un principio de acuerdo entre Núñez y Santos Laguna por el fichaje de Ramiro Sordo. El acuerdo sería en una transferencia definitiva y el equipo mexicano pagaría 4 millones de dólares. Los únicos detalles que restan acordar son las formas de pago, pues el jugador ya tendría un acuerdo con Santos y esto facilitaría su llegada. Para Núñez no sería sencillo despedirse del jugador, considerando lo importante que fue en la última temporada para ellos. Sin embargo, la oferta de Santos es difícil de resistir. De hecho, sería una de las mejores ventas del club en el mercado de fichajes. Por otro lado, los laguneros esperan acertar con la llegada de Sordo y convertirlo en otra de sus grandes ventas dentro del fútbol mexicano. Si bien su posición natural es como extremo por izquierda, también puede desempeñarse en otras posiciones como extremo por derecho, delantero centro, media punta e incluso como lateral izquierdo. Por último, Jordán Carrillo espera explotar su talento en Santos Laguna. Jordán Carrillo arribó la tarde del pasado domingo a la comarca lagunera para enrolarse en las filas de Santos Laguna, a donde regresa luego de vivir una corta experiencia en la segunda división de España. El canterano santista de 22 años estuvo año y medio en España con el Sporting de Gijón de la segunda división, pero a falta de minutos, al no ser la primera opción del entrenador Miguel Ángel Ramírez, se optó por su retorno a Santos. Durante su paso por Gijón, Carrillo disputó 26 minutos y en la presente temporada apenas registró 63 minutos, con un encuentro de la Liga 2 y otro más en Copa del Rey, así que en su retorno busca ganarse un lugar en el once de Pablo Repeto, por lo que necesita volver a mostrarse como la promesa que fue con el cuadro albiverde y lo llevó a ser considerado por el Sporting, que es propiedad del grupo Orleji. Lo que no pudo lograr fue obtener el pasaporte comunitario, para lo cual le faltaban seis meses, pero ante la necesidad del Sporting de liberar una plaza para fichar a Mario González, delantero que se encontraba en Los Ángeles FC, no hubo otra opción. Estoy contento, feliz de regresar a casa, motivado más que nada, expresó Carrillo a su llegada al aeropuerto Francisco Sarabia, donde fue recibido por personal de Santos Laguna. Físicamente asegura estar bien, ya que he estado trabajando en Gijón y a pesar de que no era tomado en cuenta por el técnico, seguía entrenando de manera normal. Vengo con ganas de demostrar lo que tengo, dijo.